Y ante este tema los habitantes de Córdoba y San Cipriano han indicado que esta fue una buena medida tomada por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura, pues de esta manera más vehículos estarían ingresando a la zona. Los habitantes de los corregimientos de Córdoba y San Cipriano quedaron complacidos con las conclusiones de la reunión que se llevó a cabo en la Secretaría de Tránsito, pues ahora más vehículos tipo colectivo podrán prestarles el servicio de transporte hacia el sitio. En los últimos días se habían presentado diferentes inconvenientes que retrasaban la llegada a sus viviendas. Bueno, básicamente en este momento no tenemos un número determinado, solamente podemos manifestar que Línea Buenaventura, Unitas, todas las empresas que hay aquí pueden acercarse para que una vez se haga un listado y para que nos permita, como vuelvo y lo reitero, tener muchos más vehículos, tener mejores condiciones para podernos transportar tanto de Córdoba hacia Unaventura y viceversa. Para las personas de ese sector era fundamental que se aumentara el parque automotor para trasladarlos a la zona. En este momento contamos con 12 vehículos, pero son muy pocos para poder mover a las más de 2.000 personas, vuelvo y reitero. Entonces le hemos dado la oportunidad a que Línea Buenaventura, Unitas, como UEN, Sociedad Vallecaucana de Transporte, también se vinculen a este gremio para poder ampliar el número de vehículos que van a llegar hasta el corregimiento de Córdoba. De igual forma, las placas de los vehículos estarán relacionadas en los puestos de control de tránsito y de la policía de carreteras para evitar confusiones. Sin embargo, a través de la resolución se permitirá el ingreso de los colectivos de cualquier empresa. Hasta el momento la medida es transitoria. En abril con Gane, los niños ganan. Revisa tu formulario al realizar la apuesta de Chance, Doble Chance o Super Astro Mayor o igual a 2.000 pesos que te pueda salir premiado instantáneamente con tarjetas de juego, combos de cine o espectaculares juguetes. Premios aleatorios y al azar. Los premios se entregarán todos los viernes del mes de abril a las 2 de la tarde en la oficina principal. Ah, y recuerda que además de jugar tu número favorito en Chance, también lo puedes comprar con la lotería de tu preferencia. En Gane Buenaventura, si paga apostar.